No voy a competir, título de Jim Roca, ¿vale? Expliquemos, a ver qué explicación da. Después no podéis ver el Prime, que tantas ganas tenía yo de ver de él, y ya está. Vamos a escucharlo. Tiene la cara un poco más llenita, ¿verdad? Que también ha comido, ahora ha dejado la dieta y todo eso. Pues bueno, yo no estoy bien. Y como bien habréis visto en el título del vídeo, he decidido que no voy a competir. Y esto es básicamente porque el tema de mi madre me ha afectado más de lo que pensaba. La idea de un principio era, pues bueno, hacer como si no pasase nada, seguir con la preparación. Pero, bueno, si soy sincero, las cosas no funcionan así. Y la verdad es que a nivel mental estoy hecho polvo con todo este tema. Yo lo entiendo perfectamente, amigos. Yo cuando me enteré de lo de mi madre, yo iba a competir en Portugal y dije que no. Nada más que me enteré. Me enteré en enero, de este año o de lo anterior, y iba para Portugal. Primero era un campeonato que era tocho, 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 porque iban gente de un nivel increíble. Y llamé a la organizadora más que me enteré y dije, mira, no estoy con la cabeza como para competir ahora. No me apetece hacer las cosas. Quiero ahora ver en qué queda lo de mi madre y ver qué... Entonces lo entiendo, la verdad. Y en el culturismo, que la mente te la juega muchísimo, además, peor. Y es que, bueno, por desgracia mi madre no está evolucionando bien, ¿vale? Al principio parecía que sí, pero su evolución, pues bueno, se ha estancado, ¿de acuerdo? Entonces, en la actualidad, pues bueno, es como si hubiese perdido a mi madre, literalmente. ¿Por qué? Porque básicamente sigue sin poder andar, sigue sin poder hablar, sigue sin poder hacer nada... Sigue ser duro de cojones. ...como normal, de las cosas que hacía antes. Y, pues entre que esté muerta y que esté como esté ahora, pues sinceramente no hay mucha diferencia. Porque es que actualmente ni siquiera sé si puede reconocerme. Entonces, claro... Tío, yo, yo mi madre, que ahora, por ejemplo, se está cayendo el pelo muchísimo. Me estamos mirando perucas y todo eso, y lo estamos pasando realmente mal. Vale, ver ese deterioro, ver ese deterioro cada semana, cada día, hay que ser horrible. Pero es que encima saber que... Porque claro, nosotros por lo menos tenemos la esperanza de que mi madre se cure, que mi madre aguante, bueno, al máximo tiempo posible, ¿no? Y que la tengamos muchos años aquí. Pero él, lo suyo, no tiene... Ha perdido a la mujer, ya... No, la enfermedad que tiene, porque te ha hecho ya mal, no reconoce a la gente. Eso tiene que ser muy duro. Madre no te puede reconocer a mí. A raíz de esto, pues bueno, mi tía, que me está ayudando con todo este tema, me ha comentado que, bueno, va a poner denuncia al hospital por negligencia médica. Porque al fin y al cabo, cuando mi madre fue a ingresar allí, en el hospital psiquiátrico, pues es verdad que, pues lo que es la parte, digamos, de su enfermedad, que es incurable, ¿vale? Porque es algo neurodegenerativo. Pues obviamente estaba ahí, la demencia, junto con la psicosis, ¿de acuerdo? Diagnosticado. Y eso, pues obviamente no se puede tratar, pero el resto de cosas que, digamos, estaban bien, pues... La verdad que no sé por qué me da que le va a caer hate, tío. Y yo no entiendo... Este hate no lo podría entender, tío. Lo digo en serio. Yo cuando alguien, de verdad, critique esta situación, pues porque le van a decir que es una excusa, de que tiene problemas con la comida, y mil cosas más, ¿sabes? Sí que sé, bueno, ya veréis como sí, como para la gente que le ponga cosas. Señores, estoy sorteando 500 euros en productos de Procis. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Usando mi código de descuento Antonio G en Procis. O sea, haciendo una compra. Nada más y nada menos. Y automáticamente entras. 500 euros, estoy diciendo, ¿eh? Eso te da. Así que, oye, aprovecha, no se estorpe y dale. He venido a tomar por culo en las seis semanas que he estado allí ingresada. Y es como que no tiene sentido. Y, sinceramente, por mucho que su enfermedad, efectivamente, puede afectar a, pues, estas capacidades, ¿vale? Como lo de andar, hablar, razonar adecuadamente, es como muy casual que justo en las seis semanas en las que ha estado allí, pues, se haya ido a la mierda todo tan rápido, ¿vale? Entonces, yo, sinceramente, no creo en las casualidades. O, bueno, sí, pero no en una como esta, ¿vale? Porque, o sea, en plan, a ver, evidentemente, la medicación que le han dado, pues, no le ha servido nada. O sea, la ha dejado, básicamente, pues, como un vegetal. Entonces, pues eso, a nivel... Yo entiendo que estarán mosqueados, pero, a ver, pues, tampoco, que no he conocido a nadie que con esa enfermedad se, digamos, se recupere. Nunca lo he escuchado hasta ver, que yo no quiero opinar y cagarla, a ver, siendo que la esperanza nunca se pierde. Entonces, no sé, no sé. El de recuperación, la cosa ya no está avanzando y, bueno, pues, eso. Que, básicamente, he perdido a mi madre. No, literalmente, ¿vale? No es que esté muerta, pero lo que os comento es que no hay casi diferencia, sinceramente. Porque si no te reconoce, no puede andar sola, no puede hablar sola, no hace nada sola, o sea, pues, ya me dirás tú, es que ni siquiera puede estar sentada. Si se queda sentada, se inclina hacia adelante y se le cae la baba. Entonces, pues eso. Es como si no hubiese nadie, ya. Ya, ahí, ¿sabéis? Y esto, sinceramente, pues eso, a nivel mental me ha dejado, pues, bastante mal. Yo no tengo la cabeza actualmente para hacer preparaciones, ni para hacer, pues, bueno, historias de esas, ¿de acuerdo? Y me jode, la verdad, porque estaba en un punto muy bueno a nivel físico. De hecho, os dejaron las imágenes por aquí, para que veáis cómo estaba. Y la verdad es que, pues, joder, no estaba tan lejos de lo que es un punto de competición. A lo mejor era cuestión de apretarse. Eso, seis semanas y tan más, ocho semanas y tan más. A ver, ponemos por aquí, King Rocket tiene un TCA, pero de manual. Menuda retención tiene, lo sé primero en la mano, química y más GH. Este tío se ha pegado una mano de halal fina filipina. Y ojo, que eso persigue por la situación que está pasando, pero ha de controlarse porque esos atracones son una bola de nieve. Aparte de que te sube la tensión, una barbaridad. Yo qué sé, dime conmigo, ¿qué harías tú en su lugar? La cosa ya estaría lista y con una condición bastante buena. Entonces, pues, joder, incluso había margen para apretarse bien. Por supuesto. Me da pena porque yo quería ver el prime de él. Yo quería verle competir, tío. Yo quería ver callar boca a todo el mundo. No sé qué rumbo va a coger. Supongo que, bueno, regulará y luego verá qué hacer. Pero, bueno, lo que os digo, al final estas cosas, pues, no decides tú cuándo te pasan, sino que simplemente te pasan y ya está. Y, pues, bueno, al final también es posible que muchos lo veáis como excusas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, a los demás seres humanos también le pasan cosas malas y hay gente que, pues, yo qué sé, trabaja en la obra y se prepara para competir. Hay gente que, pues, joder. Joder, pero no es lo mismo, tío. No es lo mismo, tío. También, a lo mejor, pierde un familiar e igualmente sigue con la preparación. De hecho, el caso más famoso de esto es el caso de Arnold, ¿no? Que se le murió, si no me equivoco, su padre. Y, aún así, decidió prepararse para el Ministerio Olimpia. Me gustaría saber qué relación tendría con su padre Arnold. No sé por qué me da a mí que era la típica relación soviética en el que el padre era un robot y él era un niño poco querido. No sé por qué me da a mí, ¿sabes? De lo que él cuenta. De esta manera de Arnold me creo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que cuenta. Un mitómano de manual, ¿verdad? Y un bustero como nadie. Yo siento, yo de Arnold no me creo nada. Entonces, al fin y al cabo, sí. Supongo que lo mío son excusas y ya está. Porque hay otra gente que, efectivamente, aunque le pasen estas cosas, pues continúa con lo que es el tema de preparación y tal. Pero, bueno, esa gente es esa gente, ¿vale? Yo no soy esa gente. Y, al fin y al cabo, esto es algo muy individual. Y luego también hay gente como Callum von Mörger que se le murió. ¿Habéis entendido, hermano? Bueno, me he equivocado. No era soviético, era de Austria. Perdonadme. Su hermano y el tío se intentó suicidar con ello. O el tío se rompió el bíceps y también se intentó suicidar. Entonces, bueno, es como que cada persona, eso, se toma estas cosas a su manera, ¿vale? En fin, no estoy intentando justificarlo, ni mucho menos, ¿no? Simplemente lo estoy explicando. Y, por si alguien se lo pregunta, no, tranquilos. No tengo pensado saltar por la ventana, ¿vale? Tampoco estoy en ese punto. O sea, estoy muy jodido, estoy triste, estoy mal, ¿vale? Pero no tan mal. Entonces, pues bueno, estoy como en un punto intermedio. Ni me la pela, pero tampoco estoy tan reventado como para, pues yo, terminarme. Ya sabéis. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues supongo que con el tiempo se me irá pasando. De todos modos, sí que os tengo que decir que, aunque quizás haya perdido esta batalla, eso no significa que haya perdido la guerra. Y, como ya os comenté, yo me doy tres años para hacerme profesional. Porque a día de hoy yo sigo pensando en qué puedo hacerme profesional en Classic Physique. De hecho, por el físico que he conseguido, antes de que pasara todo esto con el tema de mi madre y tal, pues se ha visto que claramente tengo un potencial, digamos, suficiente como para llegar a ser profesional. A ver, yo soy de las personas que piensa que antes de competir, que si no han competido, que si no has llegado al nivel ni tú. El otro día he escuchado a Johan decir que él tiene un físico para quedar top 3 en un campeonato pro. Yo soy corredor de maratón, lo que pasa que no quiero humillar a la gente. ¿Me entendéis, supongo, no? Entonces, yo creo que antes de competir, antes de... o sea, mejor no hablar. No digáis que tienes potencial. Yo sí pienso que Jim Rocka tiene potencial para competir en Classic, ¿vale? No sé si para llegar a ser pro, no sé si para ser top, no sé nada. Pero es verdad que las cosas se hacen... el camino se hace andando, ¿sí o no? Y no hablando, ¿vale? Y ya está. Pero yo soy de los que piensan que mejor no hablar, este tipo de cosas. Aún, obviamente, pues hay que mejorar ciertos puntos débiles y tal, pero está claro que voy más bien encaminado a nivel físico que mal encaminado. Así que en ese aspecto, pues, esto es cuestión de que, pues, me recupere, ¿vale? De todo este, bueno, bajón que me ha dado por el tema de mi madre. Mejorar algunos puntos débiles a nivel físico, como el tema de la espalda, un poco más de pierna. Y ahí sí que sí, pues, considero que tendría el nivel suficiente como para hacerme profesional. Pero, de verdad, en plan de ir a una competición y que, pues, ganarla. Y, pues, luego ir a una en la que te dame carne pro e incluso, pues, eso también, ganarla, ¿vale? Entonces, pues... No sé, Gil, lo que te está viniendo un poco arriba, tío. Te está viniendo un poquillo arriba. Primero compite en un provincial, a ver qué pasa. Luego compite en un autonómico. Luego compite en un nacional. Luego ya miles eso de hacerte, de pelear por un carne pro, creo, ¿eh? No me voy a rendir, ¿vale? En ese aspecto la cosa continúa. Como ya dije, pues eso, me doy tres años, ¿vale? Si ya veo que en, pues, tres años no consigo hacerme pro, sí que sí dejo la química. Porque tampoco tiene sentido estar matándose para nada. Pero, al menos, por lo que es el momento, pues no. No voy a dejar la química como tal, ¿vale? No deberías, ahora mismo. Algunos ya, por cierto, también me han estado diciendo que todo esto que me ha pasado de que estoy triste es culpa de la química y no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, no sé qué maña tiene la gente con... Claro, que tiene que ver la química con una noticia así, tío. Andar mezclando la velocidad con el tocino, sinceramente. Porque es en plan, tío, si fuese natural, también estaría triste, ¿sabes? Quiero decir, he perdido a mi madre. No tiene nada que ver con si química o no química. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Pero, bueno, en fin, si ya, total, ¿qué más da? Lo que diga la gente. Entonces, pues eso, gente. Que al final... Claro, él se está tomando esta situación como que su mamá ha muerto, esté viva. Porque su mamá ya no... O sea, está, pero no está. Está en un estado vegetal. Y claro, él se está haciendo la idea de como que ya su mamá no está. Y... Y entiendo, lo entiendo perfectamente. A mí me he pegado unas lloreras de locos. O sea, yo el hecho de imaginarme que mi madre ya no esté... Es duro, chavales. Es duro. Si hubiera tu madre deteriorarse, es duro. Durísimo, la verdad. Y este muchacho lo ha visto, tío. Ha visto su madre, o sea, el deterioro lo ha visto de a poco. Yo veo el de la mía y es muy duro. Es muy duro, tío. Por eso lo entiendo perfectamente. Toda la mierda que le pueda caer a este chaval es injusta, tío. En este aspecto es injusto. Mira que yo soy el tío que más claro hablo de él y tal, tío. Pero, amigo, sí. En esto es... Que lo entiendo tanto, tío. Cualquier vídeo que vea me sale en Instagram, cualquier película que vea o cualquier cosa me hace mucho mal a mí también, tío. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, una de mis prioridades de mi vida, es mi madre, por supuesto, pero es no hacerle mal, no darle malas noticias, darle lo que necesite. Estoy en ese modo, ¿no? Ahora mismo no sé. Y más sabiendo que, por ejemplo, mi madre no tiene cura, ¿vale? Mi madre tiene cáncer, pero no tiene cura. Pues, peor aún, amigo. Me quiero imaginar cómo estaría yo en el lugar de Jim Roca. Yo lo entiendo muy bien, tío. Lo entiendo muy bien. Y la cosa continúa, ¿vale? Pues ahora seguramente haré una fase de cruise, regulación, o, bueno, como lo queráis llamar, off-season, ¿vale? En la cual, pues, bueno, voy a estar ahí, pues con el cuerpo un poco más calmado, de toda la química, la preparación, para despejar también la mente, estar más tranquilo con los entrenos, más a mi bola. Y después ya, pues, se iniciaría una fase de volumen, ¿de acuerdo? Y luego más adelante, pues, se iniciaría otra preparación. Eso sí, creo que sepáis una cosa. Y es que, si yo decido volver a prepararme para una competición, que lo que os comento, lo haré, ¿vale? No os lo voy a decir, ¿vale? No voy a volver a, digamos, cometer ese error, porque considero que va a ser mucho mejor, que simplemente yo me empiece a preparar. Decirle nada a nadie. Vosotros, como me seguís, pues, igualmente vais a empezar a ver que el físico se va apretando y yo, pues, simplemente iré ahí bajando y tal. Y, pues, cuando toque salir, pues, se sale y punto. Así de sencillo. Es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Así es como lo voy a hacer en el futuro, ¿vale? En vez de estar, pues, anunciándolo a los cuatro vientos y haciendo 80 vídeos, que sí, 20 weeks out, que sí, 15 weeks out y así sucesivamente. Que puede ser que eso esté muy guay y tal, pero la verdad es que eso añade una presión innecesaria, sinceramente, y es que un poco de presión está bien, ¿no? Como, por ejemplo, pues, tener una fecha de competición más o menos fijada y decir, vale, pues, tengo que estar listo para esta ocasión. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es tener a decenas de miles de personas pendientes de ti y, pues, que esperen algo increíble y grandioso de ti, ¿vale? Entonces, eso, pues, da casi más problemas que beneficios. Por lo tanto, pues, sinceramente... Yo qué sé decirlo, que yo sé que ahora está esa agobiada de ti y tal, pero creo que debería de hacerlo. Creo que debería de hacerlo por quién eres, por lo que la gente también te quiere, aunque haya gente que te odie. Porque creo que puedes ganar mucho, tío, y debes de hacerlo. Sé que la presión es grande, pero debes de hacerlo, de verdad. No te voy a decir que lo lleves con una fecha todo fija, pero debes de hacerlo. Debes de enseñar el físico. Debes de decir cómo vas. Y cuando vaya a competir a dos o tres semanas, pum, lo suelta, ¿sabes? O cuatro semanas, dice, mira, voy a competir en este sitio, ya está. Pero creo que debes de enseñarlo todo. Creo que eso es lo chulo, tío. Sinceramente, si yo me preparo en el futuro, ¿vale? Pues eso mismo. Lo haré más, digamos, a mi bola, ¿de acuerdo? Y, pues, simplemente vosotros lo iréis viendo, pero no lo anunciaré como tal, ¿vale? Para que lo sepáis. Por cierto, aparte de todo esto que os he comentado, también he decidido que, como no me estoy preparando actualmente para competir, voy a volver a enfocarme en crear más contenido. Especialmente contenido que sea para ayudaros. Ya que considero que esto es algo muy importante, sobre todo con el tema de la química, ya que actualmente la gente sigue cometiendo muchos errores al utilizarla. Y, en general, pues, contenido enfocado a divulgar sobre, pues, eso, entrenamiento, nutrición y farmacología. Ah, o sea, que va a darle duro a enseñar el proceso de la química. Y, pues, de esa forma, ayudaros, pero de verdad. Ya que considero que aún puedo aportaros mucho en este aspecto y creo que ayudar a otras personas es una de las mejores cosas que un ser humano puede hacer con su vida. Y, bueno, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Siento mucho haberos decepcionado a todos aquellos que, bueno, confiabais en mí y que me apoyabais a saco con todo el tema de la preparación y ese tipo de cosas, porque, al final, pues, bueno, siento que os he fallado, ¿vale? Él, pues, no yendo a competir, pero, pues, eso, no me veo capaz de hacer nada de eso actualmente. Así que, pues, de verdad, gente, lo siento, lo siento mucho. Y, bueno, entenderé que, pues, queráis dejar de seguirme o que, pues, sea una gran decepción para vosotros o que me, pues, escribáis comentarios criticándome. Sí, sí lo entiendo, lo entiendo, porque, al fin y al cabo, cuando, pues... No, no, no creo que nadie deje de seguirte. No creo que exista una crítica mala. Más allá de que la gente, porque te vea más gordito, te va a decir lo del TFA. La esperanza es una persona y esta persona te defrauda de esta forma, como he hecho yo. Pues, bueno, es entendible que, pues, luego, pues, no te caiga bien esa persona o, pues, te parezca, pues, no sé, una basura y ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, una decepción, básicamente. Así que, nada, gente, lo entenderé perfectamente. Pero, bueno, sea como sea, pues, tampoco me quiero enrollar mucho más con este vídeo. Cuídalo mucho y ya nos veremos en los siguientes vídeos. No, pero, que no, 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 que no. A todos son comentarios buenos, tío. Ánimo, 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 ánimo. Yo hablé con él y hablé un poquito, no hablé con él, tampoco he hablado, yo he hablado con él un poquito. Y mi ánimo, tío, antes de ver el vídeo, antes de que sacase el vídeo hace unos días, porque puedo acercarme a lo que siento, acercarme, ni siquiera, ni siquiera a igualarlo, ¿vale? Hay que ser muy duro, muy, muy duro, la verdad. Y ya está ahí. De verdad, le deseo de aquí, le deseo lo mejor, le deseo que aguante este tirón como pueda, que ya hay tiempo de competir y ánimo, tío.